Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video cortito, quería grabarles este acontecimiento. Está lloviendo, pero también granizando. Y quiero que vean el daño que puede hacer el granizo a nuestras plantas, a nuestras suculentas. Yo afortunadamente he estado en casa siempre que graniza, así que me ha dado tiempo de sacar de la ventana a todas estas suculentas que tengo propensas a sufrir el daño a estos pequeños hielitos. Pero las plantas de allá arriba son las que seguramente van a sufrir algunos daños y vamos a estarla viendo mañana temprano. Así se ve un día muy, muy luminoso. Vamos a acomodar. Afortunadamente la lluvia ayudó a limpiar la ventana, ya que si hubiera dejado las plantas ahí, seguramente todo eso estuviera salpicado y lleno de tierra. Entonces, punto por la lluvia y el granizo, tenemos limpio todo esto. Amigos, esta toma no es la mejor, pero quería que me acompañaran a acomodar todas estas plantitas a la orilla de mi ventana y era el único ángulo en el que podían estar. Así que bueno, aparte de acomodar todas estas plantas, vamos a subir al roof garden para ver lo que pasó allá arriba, cómo están las plantas, qué podemos hacer, que la verdad nada, o sea, lo único que puedes hacer es dejar cicatrizar lo que se haya dañado y listo. También quiero comentarles que van a ver dos jardineras nuevas en el roof garden, pero que no cunde el pánico. Los videos de el paso a paso, cómo hicimos esas jardineras, ya se están editando, ya se están embelleciendo y los van a tener muy pronto en el canal. Así que no olvides suscribirte para que YouTube te avise cuando esos videos ya estén listos. Así es como queda, este es el lugar desde hace unos años de estas plantitas, afortunadamente no ha pasado ningún accidente, la vecina también tiene suculentas. En un próximo video les voy a mostrar la idea y el proyecto ya terminado de cómo quiero asegurar todas estas plantitas, porque créanme, no duermo por saber en el peligro que viven. Así es como se ven de la parte de adentro. La verdad disfruto muchas el tenerlas cerca de mí, porque sí, casi todas las plantas están en el roof garden, pero tener estas poquitas fuera de mi ventana me hace muy, muy, muy feliz. Ya que terminamos este acomodo, lo único que queda es subir al roof garden a ver todo lo que hizo el granizo. Espero que los daños sean muy, muy pocos, pero la verdad voy arriba imaginándome lo peor. Todo eso escurrido es de la lluvia. Por ahí hay un poco más de tierra. Vamos a entrar para ver detalles en las plantas. Vamos a ver por aquí. Toda esta salpicadera, bueno, desde las piedritas. Pero veamos, daños en esta planta no. Guau, aguanto muy bien. Esta era la que me preocupaba. Está perfecta. Las piedritas la verdad es lo de menos. No me importa tanto. Igual intacta. Muy bien, muy bien el granizo. Esto no nos dañó. Nada. O sea, aquí está salpicado, la pared y todo, pero eso no pasa nada. Todo está lleno de tierra. Por la llovida de ayer. Veamos esta jardinera. Sí. Vean aquí todos estos daños. No son muchos, pero esto me temía de todas las plantas. Esto me temía de todas las plantas. Estos son estragos del granizo de ayer. La verdad, esta planta está en recuperación, entonces me duele mucho que esté así ahorita. Vean, gracias al cielo a esta no le pasó nada que es bebé. Bueno, algunos toquecitos, pero esta fue la más afectada definitivamente, definitivamente. Bueno, sigamos viendo. Entonces, esta jardinera está intacta. A ver aquí. Planta intacta. Bueno, creo que aquí sí sufrió un leve daño. Planta intacta. Bueno, solo tiene mucha tierra encima. Aquí sí ven, sí hay hojitas. Una, dos, tres hojitas caídas. Pero en general no veo problema. Igual, un poco de piedritas saltaron y así, pero no pasa nada. Tiene tierra, pero tampoco pasa nada. O sea, daños graves no hay. Veamos esta jardinera grande. Más tierra y tirado. Sí, también aquí daños de granizo. Por Dios, qué dolor. Por daños de granizo. Esta no sufrió afortunadamente. Estas tampoco un daño como tal. Sí, una buena refrescadita todas, pero dañada. Vean bien. Y dañadas también. Es un video cortito, nada más como para que vean los estragos que deja este... El granizo de ayer que granizó. No mucho en general. Todo bien. Mejor de lo que esperaba. Igual. Esta planta todo bien. Estas que están aquí bien. Y... ¡Yay! Bien, en general. Bien, solo una planta. Algunas hojitas. Esa es la jardinera que sobrevivió. La que pensé que esta planta se iba... Se iba a lastimar un montón, pero está intacta. Está intacta y los daños fueron menores. Entonces, todo muy bien. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo video.